Amanece la esperanza Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos todos juntos Que el futuro es nuestro Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos Uruguay, Loma Que el futuro es nuestro El cambio está en vos El cambio está en tus manos Vamos a hacer lo mejor Vamos que vamos Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos todos juntos Que el futuro es nuestro Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos Uruguay, Loma Que el futuro es nuestro